Te miro y no me creo Que me lleven muy lejos de ti Y salto entre las ramas Voy sin dirección Recorro el universo Que me da tu voz Todas aquellas noches Voy sin poder dormir Pintando las aceras Hasta tu portal Dejaron en mis manos Manchas de la sal Que ahora son motivos Que me acercan a ti Y no hacen falta ganas Voy sin condición Los miedos se evaporan Al sentir Los miedos se evaporan Al sentir Meterme en tu cabeza Fue como un cristal Bajo la persiana Hoy fue mejor que ayer Quizá me falte tiempo Para comprender Que no hacen falta ganas Voy sin condición Los miedos se evaporan Los miedos se evaporan Al sentir Los miedos se evaporan Para sentir tu amor Y no hacen falta ganas Para sentir tu amor Para besoin de tu amor Al sentir su Cuba Ya team Los miedos se behöver Pintando la persian Pintando la persian Gracias por ver el video.